Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 23 de enero. El régimen de Daniel Ortega oficializó la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, con lo que le restan atribuciones al Poder Judicial y le quitan el porcentaje mínimo del Presupuesto General de la República. La reforma deroga el numeral 4 con el que elimina sus atribuciones sobre los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes. El régimen orteguista traspasó el control de los registros a la Procuraduría General de la República desde el 31 de octubre de 2023, el mismo día que la Constitución fue reformada en primera legislatura, a pesar que la reforma sería oficial hasta su publicación en el diario oficial La Gaceta. La Procuraduría General de la República ha sido la institución encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de ONGs canceladas por el régimen. Esta pérdida de atribuciones del Poder Judicial se suma al desalojo abrupto de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, y de la magistrada Yadira Centeno, ordenado por el FSLN, y a la barrida de cargos de trabajo dentro de ese poder del Estado que dejó más de 900 despidos en todo el país. Y luego de la excarcelación y destierro de 19 religiosos hacia el Vaticano, incluido el obispo Rolando Álvarez, al menos 105 personas prisioneras políticas continúan en las cárceles del régimen de Ortega, según el Mecanismo para Reconocimiento de Personas Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Esta organización además suma 60 ciudadanos que permanecen bajo casa por cárcel de facto para un registro de 165 personas privadas de libertad en el país. El mecanismo que identifica a los reos de conciencia advierte que podría existir un subregistro de los casos, a causa de la represión y las amenazas del régimen que provoca que las familias no denuncien los arrestos arbitrarios. Entre los presos políticos están líderes estudiantiles como las jóvenes Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos, también el dirigente estudiantil Jason Salazar, el periodista Víctor Tikai, el catedrático Freddy Quesada, también colaboradores de la Iglesia Católica como la excarcelada Olesia Muñoz, originaria de Niquinomo y jóvenes emprendedores como Anielka García, familiares de las víctimas de abril como Nelly López y otros opositores. La vicepresidenta y vocera de la dictadura orteguista Rosario Murillo mantiene un discurso de odio contra la Iglesia Católica de Nicaragua, la cual sigue bajo vigilancia, encarcelamientos, destierros y exilios por la persecución política en el país. Para las investigadoras nicaragüenses Marta Patricia Molina y Mildred Larga Espada, esta campaña evidencia cómo el régimen intenta aniquilar y desaparecer a la Iglesia Católica en Nicaragua. Rosario Murillo y Daniel Ortega no delegan la violencia verbal, sino que ellos son los principales emisores de la violencia verbal. Es parte también de la estrategia del Estado criminal de cosificar también a través del lenguaje y los mensajes de odio esta persecución en contra de la Iglesia. Y esto también da una pauta para los seguidores del sandinismo, para ellos sentirse en libertad de perseguir y acosar a los religiosos y saben que cualquier delito que ellos cometan van a quedar en la impunidad. Confidencial analizó 30 monólogos de Rosario Murillo emitidos entre el 1 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024, periodo en que la dictadura ejecutó la última redada masiva para encarcelar a un segundo obispo, 13 sacerdotes y 13 seminaristas, que fueron desterrados junto al obispo Rolando Álvarez al Vaticano el 13 de enero. En cada uno de sus discursos, Murillo usó el nombre de Dios 262 veces, repitió la palabra paz en 123 ocasiones y habló de amor otras 102 veces, mientras atacaba a los sacerdotes y les atribuía los epítetos de odio, mal, terrorista, diablos y demonios. Te invitamos a ver el análisis completo en nuestro video titulado Servidores de Satanás, el discurso de odio de Rosario Murillo contra la Iglesia Católica. Y divulgando la verdad.